Hola locuelos, soy Axel después de más de dos meses por fin vuelvo a subir un vídeo ya la verdad es que desde el último vídeo el último vídeo fue una petada os encantó muchísimo la canción de hermana que os la dejo por aquí por la etiqueta por aquí pero hoy toca el vídeo de las suposiciones que supone la gente de mí o sobre mí lo puse por instagram y por whatsapp y me han mandado algunas cosillas de lo que suponen sobre mí entonces vamos a leerlas y vamos a decir si es verdad o no mario gonzález barra baja xd barra baja supone tienes un retraso severamente peligroso para la humanidad rebaldería supone que me gusta mucho jugar a los videojuegos pues sí no tengo muchísimos videojuegos pero al paro así que tengo me gusta mucho jugar andreita lolopez08 supone que soy la reina de los macarrones bebé pues sí soy la reina de los macarrones todos los lunes como macarrones aquí por whatsapp suponen que estoy un poco loca que soy una comiluna de torrijas supongo que eres la leche y molaría echar unas cuantas partidas a la pb sale la leche xd usas la calabaza en la pb para esconder tu identidad y que nadie descubra que usted es batman soy batman yo supongo de ti que te veo triste a ver ahora mismo llevo una temporada así irregularcilla ahora mismo no estoy en la mierda por así decirlo pero tampoco estoy saltando y pegando brincos a veces pues pasan cosas que que no con las que no te sientes a gusto o tal y pues alegre no estás y yo no os muestro todo por aquí por el canal porque no me gusta que me veáis triste a mi me gusta que me veáis feliz y que os reéis vosotros y que lo paséis bien vosotros pero siempre todos tenemos nuestros bajones y nuestros más y nuestros menos y no siempre es fácil y tal vez también por por esa causa porque he tenido mis bajones y mis cosas pues no he subido tantos vídeos y me gustaría ya por fin estar bien y poder subir más vídeos aquí y que los disfrutéis porque aunque me pasen estas cosas pues hay que hacerlo hay que subir vídeos para pasar páginas y para despejar la mente Raúl caballero barra baja 99 supone que te caigo mal que es haz no no me caes mal tampoco te conozco muchísimo pero por el rato que estuve con vosotros pues no no me caes mal que te gusta el alcohol no no me gusta el alcohol no bebo alcohol que amas el perreo duro jajaja no no amo el perreo duro un saludo por la vida que le estoy dando a las suposiciones Kikita94 supone que tapas lo que sientes con bromas pues sí la mayoría de lo que siento porque si estoy triste pues no me gusta ir amarga por la vida porque a veces sí a veces sí que sí que estoy muy de bajona y no me vas a ver ni una sonrisa pero lo que siento sí que lo suelo tapar con bromas para que nadie se preocupe por mí es extraño a barra baja bits supongo que te gustaría vivir en Japón pues no la verdad nunca he mencionado eso y la verdad es que no no es uno de los sitios en los que me gustaría vivir me han puesto algunas cosas más pero son algo más personales y no no me gusta soltar tampoco muchas cosas personales aquí y hasta aquí las suposiciones muchas gracias a todos los que me habéis enviado suposiciones a ver si pongo más si hacemos una segunda parte o lo que sea también muchas gracias a todos por suscribiros que ya somos ahí enfoca ahí 242 locuelos que madre mía que se suscriben hasta cuando no subo vídeo y muchísimas gracias por todo el apoyo todo esto me ayuda a seguir y a dejar de lado todas las mierdas que me pasan y y volver a subir vídeos para vosotros y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que le deis un like favoritos y suscribiros adiós chau ¡Suscríbete!